Comienza el avance con la cuñada de Taekyune y vemos que está también la madre de él que ellas descubren que Taekyune duerme en otra habitación en una silla así que vemos que todos interrogan a la pareja para ver por qué sucede esto vemos que al parecer Taekyune y Shondoo son llevados a vivir a la casa de la abuela para que compartan la habitación y los dos están un poco estresados ya que no saben cómo van a compartir la misma cama por último vemos que Taekyune y Shondoo salen a una cita y vemos cómo se divierten y en un momento cuando ellos están por tomar una foto Shondoo casi se cae y Taekyune la sujeta así que vemos que el avance termina con Shondoo un poco ruborizada por tener tan cerca a Taekyune y ahí termina el avance, el capítulo número 17 de Real.com